¡Bravo! Van de autos y la gente sin pensar viaja y sin viajar va andando y sin saber la vida va Las flores se despabilan con espinas y colores y aunque uno no las perciba borran con su olor Las nubes cruzan el cielo recorriendo la ciudad y yo con ellas me pierdo adivinando a dónde estás ¿Dónde será que te dejé? No te encuentro por ahí Te escribí esta canción para que vuelvas y escuchar Ya no hay calcomanías en mi corazón ventana Quizás dejarte ir es darte amor de una vez Perdí el temor existencial así que venga lo que venga hay que vivir y nada más El amor es un hechizo que alguien hizo y alguien quiso que otro alguien lo bebiera Lo difícil es soltar el pasado fue presente alguna vez ¿Dónde será que te dejé? No te encuentro por ahí Te escribí esta canción para que vuelvas y escuchar Ya no hay calcomanías en mi corazón ventana Quizás dejarte ir es darte amor de una vez Quizás te dejé? No hay calcomanías en mi corazón Quizás dejarte ir es darte amor de una vez Quizás no me pierdo en mi corazón Quizás te dejé? No hay calcomanías en mi corazón Quizás la gente el importante Quizás me pierdo en mi corazón La vida es un juego que nadie explica y nadie gana Solo empieza y se termina Hay que jugar, hay que salir Hay que encontrarte antes que sea demasiado tarde para ser feliz ¿Dónde será que te dejé, que no te encuentro por ahí? Te escribí esta canción para que vuelvas y escuchas Ya no hay calcomanías en mi corazón ventana Quizás dejarte ir y darte amor de una vez ¿Cómo andan? Hola, soy J. Figueroa Estoy acá para explicarles cómo se toca la canción Calcomanías del disco 1, el tema 2 Y bueno, en realidad es muy simple Son tres acordes que se combinan entre sí Y es una garra que va sobre la guitarra Que va pasando por el diapasón Y es simplemente esto La estrofa empieza con un sol séptima Perdón, un sol mayor con sexta Después hace un la séptima con la sexta Y bueno, son dos compases por frase sería Empieza así para que vean Dicen, por ejemplo, una parte para que vean Ahí vemos que dura dos compases cada nota sonando Después para tocar el estribillo Lo único que hace es cuando vuelve acá al sol Viaja hasta acá Que es un do Esto sería un do max 7 con sexta Y empieza ahí el estribillo Y lo vuelve a combinar con el sol sexta Entonces diría así Y hace también dos compases por nota y vuelve Te escribí esta canción para que vuelvas y escuchas Ya no hay calcomanías en mi corazón ventanas Quizás dejarte ir es darte amor de una vez Bueno, eso sería todo Es muy simple el tema Y espero que se has entendido Son dos compases por nota Y se mezclan solamente esas tres notas Para lograr la canción Bueno, sí hay una anécdota del tema Yo estaba viviendo en México un tiempo largo Y volví ya con el disco casi para terminar de grabarlo Y este es el único tema que no compuse allá Porque se lo escribí En realidad este tema se lo escribí a mi espíritu Porque yo volví y como que no me encontraba ni a palo acá Y alguien me recomendó O que me suba una montaña y le grite para que vuelva O que le haga una canción o una carta o algo Para llamarlo de vuelta Y le escribí este tema que se llama calcomanías Un día que estaba limpiando una ventana En la casa de mi vieja llena de calcomanías Salió por eso la metáfora Tenía que ver con el cambio Con la transformación y todo eso Hace un rato largo que estoy siempre tocando un tema Para abrir los shows de La Pilu Una amiga mía que nos conocimos en México Ahora vive en Perú Que se llama Templo Que es un tema hermoso Y que solo percusión y voz Yo de alguna manera le produje su disco allá Y bueno, ese tema lo armamos entre los dos Ella puso el poema y yo la música Y me encanta Y ese tema no falta nunca Templo Montonazo ahí Podría ser Alguno que ni siquiera lo sé Pero me gustaría que por ejemplo Holanda del Flaco No sé, hay algunos temas de amigos míos Que me encantan Me encantaría empezar a tocar temas de amigos míos En los shows estaría bueno Se me ocurre Somos Agua de Joel Costa Es un hermano mío Una zamba que es preciosa Muy loca Escribí esta canción Para la vida Come on Sonaba en las palmas Sí, felicidad Vamos Gracias 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 Gracias.